Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar del contacto físico y la salud mental. En los últimos años, varios estudios científicos han evidenciado los beneficios de las interacciones a través del tacto en la salud física y mental. Los beneficios del contacto físico comienzan desde el momento en que nacemos. Se sabe que el tacto activa la corteza órbito frontal del cerebro y esta está vinculada a sentimientos de recompensa y compasión. También sabemos que el contacto crea relaciones cooperativas. El contacto físico aumenta la seguridad y confianza, calma el estrés, activa el nervio vago del cuerpo que está relacionado con nuestra respuesta compasiva y un simple toque puede desencadenar la liberación de oxitocina, también conocida como la hormona del amor. Actualmente tenemos restricciones de contacto físico, pero eso no impide que aumentemos las caricias en nuestra burbuja familiar y activemos muchas emociones agradables que generen gran bienestar psicológico.